No, no es un día, no es un día, porque todos los fines de semana hay algún... Están diciendo que es un día y tiene razón. No pasa nada si un niño alguna vez va a un cumpleaños y come un edulcorante. Come algo dulce, no pasa nada. La clave es... Ay, 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 chicos, chicos. Vamos a la pausa.